¿Qué es el Instituto Matías Romero? Este tipo de cursos de formación son muy importantes para el Instituto Matías Romero. Nos hacen sentir muy orgullosos de poder compartir las prioridades de política exterior que tiene México y otras de sus cualidades y oportunidades. Y aprender también de los diplomáticos acreditados en México, de lo que hacen en sus países, de cómo implementan ciertos proyectos y pues siempre buscando crear sinergias y cooperación. Para la MECSID siempre va a ser importante el poder participar en eventos de esta naturaleza. El estar en un curso de diplomáticos acreditados en México nos permite platicar con ellos, contarles lo que está haciendo la agencia, que nos ayuden desde los lugares en los que ellos van a estar para poder trasladar la información y que podamos hacer proyectos con ellos mejor encaminados y buscar, como siempre, el desarrollo de la cooperación internacional.